Nos encontramos en las instalaciones del Centro de Integración Juvenil con la directora Lilian Negrete, quien vamos a platicar con ella acerca de cómo ha afectado el confinamiento a los jóvenes en el consumo de las adicciones. ¿Qué tal Lilian? Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto platicar con ustedes. Pues bueno, entramos de lleno. ¿Ha afectado el confinamiento a los jóvenes en el aumento del consumo de estupefacientes o de alguna sustancia en este confinamiento con motivo de la pandemia? Sí, definitivamente. Parte de lo que nosotros hemos estado trabajando durante este año, lo que va todo el confinamiento, es abrir la opción para trabajar, aparte de la adicción, situaciones de estrés, situación de ansiedad, situaciones emocionales, que hoy, hoy, por hoy, por esta situación de confinamiento, están afectando no solamente a los jóvenes, sino a la población en general. De hecho, sabemos que con el índice de consumo de drogas subió el índice también de violencia. Y en este sentido, pues es hablar cómo se alza el consumo en cuestión de alcohol, de tabaco que se mantiene, pero además cómo también el consumo de marihuana sigue manteniéndose en un primer lugar, sobre todo en consumo de drogas ilegales. Lilia, me parece algo extraño, pero ¿cómo hacen los jóvenes para obtener la droga cuando se supone que todo debe estar en confinamiento, no deben salir, o resulta más fácil para ellos ir a una casa, conseguirla, o llega a tu casa como un servicio de pizzas? Mira, esta situación yo creo que ha ido cambiando conforme el tiempo. Ya no son lo que hacían antes que encontraban a la persona, la veían y todo. O ya los medios electrónicos, los medios, las redes sociales, son las formas más usadas para los jóvenes, para poder tener acceso sin ningún problema, no solamente a esto, a todo lo que requieran. Y pues obviamente con la situación de las drogas no se queda triste. No es nada más los jóvenes los que piden la ayuda, eso hay que también decirlo. Son las familias quienes lo están pidiendo, son las mamás, los papás, los que están buscando cómo atender a sus hijos en este tipo de situaciones. Y obviamente nuestra cantidad de personas que atendemos fuera de, se ha incrementado, teniendo alrededor de 400 a 500 personas, sobre todo más adultas que jóvenes, que han solicitado los apoyos por la situación que se está viviendo dentro de las casas. Y obviamente dentro de estos casos pues están los consumos de drogas por parte de los hijos adolescentes. Bueno, bajo este escenario viene otro más. Se acaba de aprobar por el Senado, aunque todavía está en discusión por parte de la Cámara de Diputados Federales, la legalización de la marihuana. Mira, como sabemos, esta regulación que entra va dirigida sobre todo a mayores de 18 años. Estamos hablando de adultos en su toma de, como derechos humanos, de tomar decisiones, ya no sé si adecuadas o no, pero sí esta posibilidad de ejercer su decisión en relación a lo que puedan hacer, siempre y cuando no afecten a menores de edad, no afecten a jóvenes, niños, e incluso también a cualquier adulto que esté cerca y que no quiera estar expuesta a este humo. Sabemos que va a tener un impacto en jóvenes, sí, definitivamente. Lo que hacemos los adultos, por ende, lo repiten los niños o los jóvenes, va a ser muy importante aquí la información, lo que se empiece a trabajar. De hecho, centros de integración juvenil, desde que empezamos con toda esta situación de la posible legalización o regulación y que ya se había dado en relación a la cuestión de tratamiento, se ha hecho un trabajo para que los jóvenes aprendan a tomar decisiones más adecuadas y sobre todo que tengan esta formación de conciencia, sí, donde ellos puedan tener un pensamiento más crítico de las situaciones y a partir de ello puedan decidir, puedan tener esta toma de decisión que hoy por hoy lo que se busca es que por lo menos tengan una mayoría de edad, tengan mayor tiempo, que alcancen un desarrollo óptimo a nivel psicológico, a nivel biológico y que obviamente eso les permita tomar este tipo de decisiones. Entre los jóvenes es la forma más común en que se da. Es como el tema, ir a un lugar y donde están consumiendo, están tomando, pues hacerlo, porque es la forma de interaccionar y les cuesta mucho trabajo decir no o parar, sí. Entonces, pueden tener los chicos información, pero esta parte de ser parte del grupo les jala y es lo que no les permite como poner este límite. Y la otra cosa que te quería comentar y sí también decidió, bueno, ahorita que nos están escuchando, es que la atención no solamente es para los jóvenes, también es para los adultos. Y si nosotros también como adultos empezamos a hacer cambios y empezamos a dejar y a modificar este tipo de cosas, podemos ser ese ejemplo y esta parte de poder hablar con los chicos y decir si yo lo puedo hacer. Tú lo puedes hacer y a la otra parte es no te veas, vete en mí, o sea, no quieras ser como soy yo, porque eso te va a traer también repercusiones, ¿no? Y esta es la parte también valiosa de trabajo en general con la comunidad, con la familia y con el paciente. Muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quieras agregar en esta charla? Pues que estamos a sus órdenes, todo el trabajo se sigue realizando de manera virtual a través de las redes sociales. Estamos en el mismo teléfono, en el 880-2988, nos localizan ahí, obviamente agregándole el 998 en nuestras líneas. Está una línea para atención en línea que está para los 120 centros en toda la República Mexicana, que pueden contactarlo por WhatsApp, es el 5552-1212-1212. También está la fanpage CYJ Cancún, que se suben videos, se suben actividades. Nos pueden ver por ahí, nos pueden contactar. La atención este año se abrió gratuita, como un apoyo que se brinda a toda la comunidad. Y es solamente que nos contacten, nos den su teléfono, estamos al pendiente con ustedes. Y ahora esta pandemia pues abrió las posibilidades, rompió fronteras, y podemos estar atendiendo incluso gente de otros municipios. Pues muchísimas gracias por esta plática. No, al contrario usted. Muchísimas gracias, espero que les guste y que les sea de bien. Comparte este video. Nos vemos hasta la próxima.